El churro que el gofio yo lo traigo aquí, el que quiera gofio me lo pide a mí, me lo pide a mí, me lo pide a mí, el churro que el gofio yo lo traigo aquí. Y si no se les quitan bailando, los dolores a la caberdera, y si no se les quitan bailando, dejarán que se aburra y se muera, y se muera, y se muera, los dolores a la caberdera. Quisiera ser pajarillo para subir, para subir a tu brevena. Uno, dos, tres, uno, dos. Quisiera ser pajarillo. Quisiera ser pajarillo para subir a tu brevena. Quisiera ser pajarillo para subir a tu brevena. Una pata en cada hall. La paz de nosotros. Quisiera ser pajarillo. Quisiera ser pajarillo. Quisiera ser pajarillo. ¡Gracias!